Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo video ¿Y qué creen? Compré un muñequito Y que me estafan Una estafa Total Compré un muñeco He echado un oído que estaba nuevecito Al llegar aquí a mi casa del paquete Le envío Roto De la manita Así que No se pongan de sus lugares Si quieren ver qué muñeco es Y cómo lo voy a arreglar No se pongan de ahí Chequen el video Y empezamos Ahora sí viene el otro chido Amigos, como les decía Compré un muñequito Este De la serie de Sao Y miren Una estafa Total El chavo me dijo que estaba Completamente nuevo Y yo pues caí Lo compré Al llegar aquí estaba ya todo quebrado Y pues ahora lo que vamos a hacer es Tratar de Tratar De componerle De arreglar esta manita Espero y quede Ojalá Sigan el video Así que No se pongan de sus lugares Suscríbanse Ok Y Vamos a ver qué tal queda Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Amigos, pues vamos a ver Con esta pija Esperemos Y podamos Y podamos Empatarla Así que primero hay que cortarle Esta puntita Así que sigan el video Y se lo mandan de ahí Y a ver qué sale ¡Ay, ajá! Pues ya quedó amigos Ya quedó Ya le cortamos La cabecita A la pija Ahora vamos a tratar de meterla Acá Así que Vamos a ver qué pasa Síganme Dos horas después Y qué creen amigos Ya quedó el muñequito Ya mueve Su manita Para arriba Y para abajo Ya quedó Este muñeco Que es uno también de Terror De la Saga De Sau Ahí está Ahí está Ahí está su capita Más alto se la pongo Va a quedar más o menos así Y ya quedó Nuestro muñequito Que les dije Que me habían Timado Estafado Porque venía Rotito Pues ya Quedó Y se va a ir a mi colección De muñecos de terror Tiene su cuchillo Una cuchilla Vean qué padre muñeco Su pantalón negro Su gabardina Roja De piel Su cara De puerco Cabeza de puerco Con su peluca Está increíble Este muñequito Es marca NECA Marca NECA Muy muy padre Está este muñequito Y les decía Se vería la colección De Así que sigan amigos Vamos a ponerlo En la colección De terror A ver qué tal Ahí quedó amigos Ahí quedó nuestro muñequito Uno más Uno más Más A nuestra Colección de terror Está Las películas Muy padres De Saw Juego de la muerte Y Pues ahí quedó amigos Amigos Te quedé este video Fue un poco corto Espero les haya gustado Pues Les digo Compré Me quedaron mal Pero Creo que ya quedó Mucho con las compras Así que Nos vemos en el próximo video Por favor denle Like Suscríbanse Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau